y bien lo que va de todos estos días hemos realizado muchísimas entrevistas con las participantes del Miss International Trans 2022 que está pronto ya a celebrarse en el país de Panamá. Hoy en esta entrevista le presentamos a Stacy Jiménez con quien ya tanto tiempo nos habíamos podido contactar con otra entrevista en su momento, pero hoy Stacy está representando a el país de El Salvador en el Miss International Trans 2022. Bienvenida, ¿cómo estás Stacy? Hola, saludos, bendiciones, pues es un enorme placer estar de nuevo para ti, escuchándote, saludándote y pues que el mundo entero también sepa de que estamos llevando a cabo este certamen internacional y muy contenta, muy emocionada, estoy súper bien, estoy súper feliz preparándome y pues un gusto. Qué bien, qué bien, de verdad que sabemos que la preparación para este certamen internacional es una preparación bastante ardua. Cuéntanos qué parte es la que más te ha costado o la que más estás poniéndole empeño para poder dejar a tu país en el top. Pues Daniel, te cuento que yo comencé a indagar acerca del certamen en tipo julio, en agosto, pues la organizadora me escribió y el primero de septiembre ella me dice, quiero que tú eres la designada de tu país y quiero que tú vengas a representarlo. Yo me quedo en serio y sabía que con el peso que tenía, no podía, o sea, todavía me faltaba estar al 100. Entonces la dieta no la he hecho tan estricta, pero sí me he esforzado y he puesto una disciplina en mi cuerpo y pues lo de los trajes es bastante tan bien complicado, pero desde que yo di el sí en septiembre, somos un grupo de personas atrás de mí que pues estamos elaborando en ello y pues pienso que la parte de los trajes y todo eso de la preparación para mostrarlo físicamente allá es lo más difícil. Qué bien, sí, sí, sabemos que efectivamente esa es una de las partes más visuales que siempre causa ese primer impacto, esa primera de impresión a nivel de la presentación, Stacy. Y aparte de todo, sabemos que también hay muchísimas otras actividades ya comprendidas dentro del certamen que, por ejemplo, toman en consideración los proyectos o la labor social que realiza cada participante en su país. Tú en El Salvador cuéntanos un poco cómo han sido tus actividades de labor social, de activismo. Fíjate de que yo como me gradué de la carrera de enfermería en 2017, pues como ya te lo había comentado antes, entonces para nosotras las chicas trans en El Salvador es un poco complicado tener una oportunidad de trabajo cuando tenemos nuestra expresión de género. O sea, para trabajar en un establecimiento de salud o no tienes que tener tu cabello largo, no se tienen que notar tus pechos, que tu uniforme tiene que ser sumamente holgado. Entonces eran como unas limitantes. Entonces en mi labor social está en la comunidad que yo vivo. Si puedo ayudar con mi mano acerca de enfermería, curar un enfermo, lo hago con mucho gusto porque eso fue lo que yo aprendí con todo el amor del mundo me ofrezco y pues no lo hago por lo monetario porque a veces no es el montón de dinero lo que me va a hacer millonaria, sino que la obra que yo doy es igual lo que yo recibo de Dios y las bendiciones que recibo. Entonces estamos trabajando en ello para cualquier cosa que me buscan o si yo puedo servir lo hago con mucho amor. Entonces estoy presentando eso a raíz de que pues no estoy laborando porque en el país siempre ponen limitantes estigmas de que las chicas no podemos ejercer en la profesión de salud porque a o b motivo o vamos a hacer problemáticas y todo eso es lo que se da acá. Ok, digamos que tienen una gran barrera, que entonces en este caso esos impedimentos para poder realizarse a nivel profesional. De tu parte que ya cuentas con una profesión, ¿cómo te gustaría a ti incidir como figura pública que ya eres en este momento en tu país? Sobre todo en la comunidad trans, ¿cómo te gustaría incidir a nivel de políticas públicas de crear nuevas oportunidades para tu comunidad? Yo pienso que se nos tiene que dar la oportunidad porque somos capaces y nos tienen que dar este este laxo de ver que somos capaces, de que somos luchadoras, de que podemos ejercer en A o B trabajo porque tenemos la capacidad. Entonces es un mensaje bastante inmenso, un tema bastante grande lo de discriminación. Pues estamos acá nosotros en El Salvador, las chicas trans, pues tenemos que buscar mínimos los trabajos porque siempre nos ponen esa limitante. Ok, ¿hay algún anteproyecto de ley con respecto a la identidad de género en El Salvador? ¿Cómo o algún trabajo que se está llevando a cabo para ello? Estamos ya, las chicas de años anteriores han luchado para las que hoy por hoy podamos disfrutar de una ley de identidad de género, que en marzo ya la primera chica trans en El Salvador ya logró cambiar su nombre a su nombre legal. Entonces vamos avanzando poco a poco. Las de muchos años atrás que han gateado, por así decirlo, para que las de hoy caminemos y las de más adelante puedan correr con mejores derechos, estamos luchando para ello. Excelente, excelente. Eso quiere decir que ya es un alcance también, un progreso que se ha podido alcanzar y que es efectivamente la oportunidad especial para aprovecharla. ¿Y cómo te gustaría a ti incidir en el caso de tú resultar la ganadora en tu comunidad de El Salvador para lograr este cambio y poder así incluir la identidad de género, no solamente para una persona, sino para toda la comunidad? ¿Cómo te gustaría a ti, siendo la Miss International Trans en el caso de tú resultar ganadora? Tenemos unos amigos de Estados Unidos que planeamos formar una ONG que pueda tener de los 14 departamentos un representante LGTBI para que pueda ayudar a las chicas y chicos que hay en comunidades remotas que a veces no tienen acceso a la salud, a veces no tienen acceso económico o a un trabajo, entonces estamos planeando en ello trabajar para elaborar esta ONG acá, que nos puedan ayudar del exterior, que sería de Estados Unidos, entonces de esta manera a poder también incentivar a las chicas que estudien, que se preparen, como yo lo hice, para que así podamos incluirnos más. Excelente. ¿Sería la primera ONG existente en El Salvador en pro a los derechos de la comunidad LGBT? No, acá hay muchas ONG, pero más que todo abarcan ayuda económica en tiempos difíciles y también lo hacen para ayudarnos en el sistema de salud, nos mantienen en chequeos, enfermedades de transmisión sexual, entonces nos llevan con bastante control de ellos, pero sí hay varias ONGs acá en el país. Excelente, excelente, excelente Stacy. Hablando un poco de un tema muchísimo más personal, cuéntanos un poco cómo se siente tu familia de verte allí, que vas a representar a todo un país exactamente dentro de poco. La con la que lo comenté primero fue con mi mamá, mi mamá me dijo, tú dale, haz lo que yo no hice de joven, que yo te apoyo, tú sabes que con todo el amor del mundo estaré para ti, e igual mis hermanas están muy contentas y mis amigos están súper emocionados que yo vaya a representar a El Salvador. Así que nos queda poco y pues ahí vamos a estar dándolo todo por el todo en esta tercera edición y mediante Dios vamos a clasificar al top. Eso es lo que se espera. Claro que sí, hablas de clasificar ya en un equipo, ya en un grupo donde sabemos que siempre van quedando menos y menos y menos. En este caso, ¿por qué sientes tú que calificarías al top y de esa forma podrías alzarte quizás con la banda principal, el título principal de la Mesa Internacional Trans? Yo pienso que para entrar al top y alzarme llevo una historia de vida y un mensaje contundente para las chicas que vienen tras nosotros, entonces quiero que el mundo me conozca, que en Panamá se conozca y que todas vayamos unidas porque somos un grupo de 15 señoritas hasta el momento. Y pues llegando a la oportunidad de las preguntas, pienso que ahí pueden conocer el intelecto de nosotras y así podernas alzar con el título cualquiera de nosotras, pero igual tengo la capacidad y me siento merecible para ello. Hablando de capacidad, de intelecto y de belleza, ¿qué es más importante para ti? Pienso que es muy importante la inteligencia de manera como tú luces todo en un escenario porque puedes llevar el mejor traje, lo más hermoso, pero si no lo proyectas y no sabes cómo actuar con ello, no sirve de nada. Y pues considero que un factor que nos acompaña hasta el día de nuestra muerte es la inteligencia. Excelente, así es, la inteligencia es la que nos abre también las puertas a nivel profesional, a nivel educativo y en muchos otros aspectos. Y ya para finalizar esta entrevista, Spacey Jiménez, la representante de El Salvador en el Miss International Trans 2022. ¿Qué te gustaría a ti decir en este momento particular a toda tu gente en El Salvador que te está dando ese apoyo y a los que están allí a la espera de poderte ver para empezar a gritar tu nombre y el nombre del país de El Salvador? Les quiero decir que inmensamente estoy agradecida porque es un apoyo grande, gente que se acerca a mí, gente que sabe que no la voy a defraudar, que tienen la esperanza de que nos va a ir bien. No me va a ir bien, nos va a ir bien porque somos un solo país en donde se me fue designada a mí la participación. Me sentí enormemente feliz, contenta y la gente que me respeta mucho y me quiere. Eso es lo fundamental para mí, el apoyo de todos ellos y los que creen en mí. Así es, bien Stacy Jiménez, de verdad que ha sido una vez más de nuevo un placer poderte ver ahora con una responsabilidad muchísimo más grande. Un evento a nivel internacional de una gran categoría como lo es el Miss International Trans 2022 de la mano de su directora Araceli Campos, a quien le mandamos un abrazo gigante. Y obviamente ese abrazo también va para todos ustedes en El Salvador y donde quiera que ustedes nos estén viendo porque Pico de Megacin siempre tiene las puertas abiertas para ustedes. Stacy, un gran abrazo desde acá, desde tu casa Pico de Megacin. Saludos a Italia, bendiciones.